qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien en esta ocasión pues quiero pues agradecerles de antemano el apoyo que han dado a mi canal pues quiero compartirles verdad lo que vamos a estar haciendo en esta otra ocasión ya ven que en un vídeo anterior hablábamos sobre el mantenimiento de los tinacos porque es importante verdad el señor en el que le hicimos el trabajo la vez pasada este nos explicaba que tuvo problemas o detalles con su tinaco y en esta ocasión pues quiero mostrarles otro trabajo que se realizó otro mantenimiento con un cliente nuevo este pues la verdad no nos dijo cuánto tiempo llevaba ya sucio su tinaco más bien sin sin haberle dado mantenimiento y pues la verdad si encontramos algo de sarro y tuvimos que darle pues también una buena limpiada para que quedara bien ya tenía estaba teniendo problemas con la salida del agua con el flujo del agua de la llave y nos comentaba que pues si este algunas llaves ya se le están echando a perder este probablemente en un futuro no muy lejano le demos mantenimiento a todas las líneas antes de que se tape si quiero mostrarles este vídeo para que ustedes vayan viendo y calculen bien el tiempo en el que se le da el mantenimiento a sus tinacos ya que de lo contrario pues podría resultar ser más complicado y más gasto para ustedes así es que amigos acompáñenme por favor a ver este mantenimiento bien pues aquí como podemos ver ya desconectamos la válvula el tubo con la tuerca unión que trae y miren como se ve aquí esta toma la que va pegada al tubo este tiene algo de estar la vamos a observar bien detenidamente de más cerca miren esto es lo que se está yendo sobre la línea y esto es lo que obstruye y entonces deja de salir agua como debería de hacer lo vamos a estar esté limpiando así es como se ve por la parte de dentro está vamos a sacar esa agua la vamos a tratar de recuperar en la parte de abajo y pues así es como sale miren ahí está lleno de sarro lo vamos a limpiar un poquito con un un tierrito un clavito ahí ya tenemos a ver de todas las válvulas como pueden notar amigos yo le estoy sacando el sarro ahí pero como que no abre muy bien miren ahí ya ya aflojó un poquito ahorita le vamos a retirar un poco más y como pueden notar aunque se ve la válvula abierta completamente en realidad no se ha abierto en su totalidad lo que pasa es que como está tapado por dentro la esferita que trae la válvula cierra el panza es decir no se abre completamente porque topa en el sarro y entonces empieza a barrer y es donde se echa a perder la válvula ya le vamos a estar sacando lo más que se pueda posteriormente vamos a retirar esa válvula ya finalmente para poderla limpiar bien verdad y ya después este también pues sacarle ya totalmente el agua al pinaco y entonces este poderlo lavar ahí está ahí ya se descapo mejor y ahorita vamos a retirar todo el sarrito que tenga aquí ya sale mano bien pues como pueden notar ya retiramos la válvula la vamos a estar limpiando para que la esfera que trae adentro pues pueda trabajar libremente y haga su función y dure más esta válvula la vamos a estar azotando despacio para que vea como les va saliendo todo el sarro lo que le quede le vamos a meter un clavo o algo para poderlo limpiar completamente aquí también en la salida del agua también tienen la orilla donde va la cuerda un poco de sarro ya la vamos a estar limpiando bien amigos pues ahí podemos notar todo el sentimiento que tiene el sarro que podemos ver ahí esto se le va a las líneas del agua y es donde obstruye el paso y echa a perder todas nuestras salidas de agua llaves y alimentaciones para WC en los tanques por eso es importante que le demos una buena limpieza ahorita vamos a estar completando de limpiar aquí la cuerda y una vez que la terminemos de limpiar vamos a bajarlo lo tenemos ahorita aquí en una azotea lo vamos a bajar para poderle dar eh una buena lavada a modo de que quede bien limpio y ya volverlo a instalar mira el respiradero también está tapado no había dado cuenta por razón no mueves el hincha rica ajá no sale presión no sale presión se acabó mira mira sácala el panclau apunta voy apunta voy 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 A ver, fíjate, por dentro. Quiere que lo hubiéramos bocado ajeado. Ajá, también, no, pero todavía estabas esperando, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué pasó? Espera, 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 no las sotes. Le voy a sacar un poquito. ¿Qué es esto? ¿Ya se me enlaces? No, todavía no. Ya. Ya. Ya se lava lo dejo. Sí, pero limpia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. La instalación estaba correcta y no había alguna fuga. Así es como quedó, ya fue reconectado otra vez con el fin de que trabaje bien este tinaco y con agua limpia. Pues hasta aquí dejamos este video, nos despedimos y nos vemos en uno próximo. Si te sirvieron las recomendaciones de este video, te invito a que te suscribas, te des like y dejes algún comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.